Marque. José, ¿por qué tomás acuario? Porque es muy rica. Me la recomendó Santiago. Y no se equivocó. Tiene toda la frescura del agua y jugo de frutas y además es de cepita. Te la recomiendo riquísima. Ay, qué grande, Santi. La tienen todos los de fútbol. ¿Saben de qué tipo es? Y les digo para no amargarlo. Y no es simple. Porque es muy rica. Este modelo me lo recomiendo a él. ¡Qué buena que está!